Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, como decía Pedro, mi nombre es, voy a coger un momento aquí la libretita, Mayra Moreno, y les vengo a presentar un proyecto que aunque estrictamente, digamos, no está hecho con la universidad, sí que participan estudiantes, no participamos estudiantes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Para empezar, digamos, que en el mismo código es un proyecto basado fundamentalmente en alianzas, lo hacemos en la Fundación Sergio Alonso, una fundación alemana que se llama Gerda Steter, que, digamos, pertenece a un grupo de una empresa alemana que se llama ITQ, que también tiene aquí una pequeña empresa también en el Parque Científico Tecnológico, que es Doctor Steter ITQ, que básicamente hacen software para maquinaria y demás, ¿no? Entonces, desde hace años ellos han implantado allí un modelo, ellos han estado muy preocupados por el tema de la educación y de enseñar que la tecnología es divertida, de hecho, lo de Technik Max Path, que no yo no sé alemán, pero significa eso, la tecnología es divertida. Entonces, acercar esa tecnología al alumnado de forma, bueno, pues que lo engance, que lo divierte y demás. Con ese modelo que ellos tenían, nosotros decidimos que podíamos traer ese modelo aquí a Gran Canaria y acercar el mundo de la programación y la robótica a los jóvenes y a los niños y a las niñas de nuestra isla, ¿no? Y para hacerlo establecimos, digamos, tres objetivos, ¿no? Uno es lo que llamamos el efecto bola de miel, que se lo vamos a explicar al final para que lo vean, que es empezando con muy poquitas personas vamos a lograr plantar esa semilla de la tecnología en muchos jóvenes y en muchos estudiantes, también basándonos en la educación entre iguales, es decir, que estudiantes forman a otros estudiantes y también incorporando la perspectiva de género, intentando llegar a las chicas de esa manera divertida y que, por ejemplo, ahora lo veremos cómo funciona, los equipos que establecemos, que son los que forman a otros estudiantes, siempre hay paridad, o son chicos y chicas, siempre están mezclados, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar ya a presentar. Bueno, y es un proyecto que además cuenta con financiación del programa Erasmus Plus. En la categoría del K210, que son las asociaciones a pequeña escala. Bueno, para empezar, lo que hicimos es que los ingenieros BIPQ, digamos, iban a empezar a formar a través de talleres a los universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para captar a esos universitarios, lo que hicimos fueron como demo days, que los llamamos. En el Día Internacional de la Programación, por ejemplo, estuvimos en la Escuela de Informática y allí juntamos un stand y llevamos los robots, trabajamos con el Ego Maestro de Ego y les enseñamos a programar, que tiene un software para programar por bloques, ¿no? Entonces, hacemos ese demo day y ahí captábamos alumnos que les podía interesar participar en los talleres. Hay que decir que nos ha gustado un poco, era un poco asalto. Y bueno, pues ahí llevábamos las chocolatinas firmas y los enganchamos un poco así con esa historia, ¿no? Y con los robots y tal, al final les llamaba un poco la atención. Ahí estuvimos y luego hicimos talleres, ahí empezamos, después de hacer esa demo day, captábamos alumnos que hacíamos un taller, hicimos en la Escuela de Informática, que tuvimos 13 alumnos, luego hicimos otro demo day en Industriales y Teleco y luego hicimos un taller con los que captamos de esas dos escuelas, que participaron 17 alumnos. Y luego hicimos un taller en Educación, para un poco compensar el tema de la brecha de género, porque las escuelas de Informática, de Ingeniería y de Teleco se nos quedaban súper descompensados, teníamos que incorporar también a la gente de Educación, como luego iban a dar clases, pues era interesante y ahí conseguimos casi la paridad, porque ahí eran muchas más chicas que chicos. Y entonces ahí le dimos el taller a 28 alumnos y claro, miren, 4 chicos y 24 chicas. O sea que... Y luego, con todo eso que habíamos formado, les invitan a hacer un taller avanzado de programación y robótica, porque esos días los íbamos a preparar para que luego fueran ellos a dar clases a otro centro. Y ahí ya participaron 20 alumnos, y bueno, con los cuadros nuevos, de esos 24 alumnos nuevos. Bueno, total de alumnos universitarios, como ven, pues tenemos un 48% de chicos y un 51% de chicas y se impartieron en total 20 horas. Luego, de ahí, de esos 20 partes que teníamos, les dijimos, bueno, ¿quién quiere continuar en el proyecto? Esto es como la selección natural, iban reduciéndose, pero bueno, tenemos 12 y siguieron el proyecto 12 jóvenes, 12 universitarios. Y hay 7 chicas y 5 chicos. Estos chicos fueron a un evento internacional que hacemos con ITQ, que se llama el Mecatón, en el que estamos 4 días en el FECAR, en el que se van desarrollando prototipos tecnológicos relacionados con sostenibilidad. Aquí voy a decir una cuña y voy a decir que nos cuesta mucho, mucho la participación de los alumnos de la Universidad de las Farmas de Gran Canaria. Lo hemos intentado realizar por diferentes motivos, pero es una súper oportunidad, porque son 4 días en el que vienen 300 alumnos de toda Europa, de las principales universidades europeas, fundamentalmente de Ingeniería, y lamentablemente, ese año, por ejemplo, y fue un éxito, fueron 15 alumnos, nada más, de la Universidad de las Farmas de Gran Canaria, y, por ejemplo, 30 de formación profesional de los grados superiores. ¿Por qué? Porque los de grados superiores van acompañados por sus profesores. En la Universidad no logramos, digamos, ese acompañamiento y esa, digamos, que se junten esas asignaturas para que participen del resto de Europa, también vienen acompañados por el profesorado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente se apunte, pero bueno, ahí tuvimos a 12 chicos que lo que hicieron fue empezar a dar taller supervisado con los ingenieros de ITQ a alumnos de formación profesional, al alumnado de formación profesional. Ahí les dimos, los jodeamos un poco, porque estuvieron 3 días, hicimos casi más de 100 alumnos con talleres de robótica, y, bueno, los dirigían ellos, ellos hacen todo, las presentaciones, sirven de apoyo, y, bueno, se cargan de todo el taller, ¿no? Y supervisados, en este caso, en el Mercatón, estuvieron 3 días a tope ahí dando talleres. Con estos 12 alumnos, para continuar en la segunda fase, en la que iban a centro, lo que hicimos para que estuvieran mejor formados también, junto con la Fundación Farrá, con la que nosotros colaboramos, que está especializada en hacer talleres con la infancia y con la juventud, les dieron también un taller específico de cómo intervenir en las aulas y, por ejemplo, aplicar esos conocimientos, adquirir nuevas estrategias para relacionarse con menores, conocer sus derechos y obligaciones también, y aprender a gestionar posibles conflictos. Y a partir de ahí, que ya los teníamos bastante formados, digamos, los lanzábamos a ir a los centros de formación profesional y también de bachillerato y secundaria, estos 12 universitarios, que son este grupo maravilloso, porque son 12 chicos visitantes, maravillosos, hay de la Escuela de Ingeniería Industrial, hay de Informática y hay de Educación. Y son equipos, están repartidos en un equipo de tres personas y están formados siempre por chicos y chicas, para que cuando vayan a los centros siempre tengan el referente femenino presente también, que no solo sean chicos los que dan las clases, sino que también haya chicas. Y a partir de ese momento, que fue de finales de marzo, bueno, finales de marzo, abril y después de marzo, empezamos a dar talleres ya en los centros educativos. Pues como ven, han hecho estos 12 voluntarios universitarios, que lo que sí hemos hecho es darle y, digamos, compensarles todos los gastos que han tenido, para también que ellos no tuvieran que asumir más. Han hecho 26 talleres, esto fue tres meses, casi, bueno, prácticamente dos meses, porque en abril se hizo uno nada más, o sea, mayo y junio. Han hecho 65 horas de formación y han estado en 16 centros educativos. La verdad que se han pegado curros y ellos se han encargado de todo, porque los robots estaban en ITQ, que está en el parque científico, y ellos tenían que ir a buscarlo, volver a entregarlo, encargarse de que todo estuviese, tal como se les entregaba, evidentemente. Se coordinaban entre los equipos, también para entregarse los robots, iban a los centros, nosotros sí, desde la fundación, lo que hacíamos era cerrar esos talleres con los centros educativos, pero incluso ellos nos proponían otros talleres, porque a lo mejor querían ir al colegio donde habían estudiado y demás, ¿no? Entonces, pues la verdad que se han metido un trabajo estupendo, ¿no? Aquí vemos los datos, digamos, de abril a junio. Se han hecho en formación profesional 158 alumnos, de bachillerato hemos llegado a 58, de secundaria a 145 y de primaria a 116. Así que hemos llegado a 477 alumnos en prácticamente dos meses, y ahí ven un poco el alcance por chicas y chicos, ¿no? Es verdad que ven que donde yo, a ver, efectivamente, donde está la mayor brecha del género es en formación profesional, porque los grados a los que hemos ido fundamentalmente son, pues, de electricidad electrónica, informática, digamos, de carreras más técnicas, o sea, de estudios más técnicos, y ahí se da una mayor brecha. Vemos como el bachillerato, secundaria y primaria, pues más o menos están más igualados, ¿no? El bachillerato vemos ahí también un poco de diferencia, pero, bueno, donde vemos la brecha mayor es en formación profesional. Y, bueno, aquí simplemente, pues, siempre hacemos informes de evaluación, tanto con el alumnado que participa en los talleres, como con el profesorado que, digamos, porque lo da con menores lectivas esos talleres, entonces siempre están acompañados por los docentes de cada centro, y, bueno, pues ahí ven un poco los resultados, ¿no? Pues te gustó el taller, si él piensa que le puede servir para el futuro, pues si quieren impartir, porque ahora la segunda fase, la tercera fase será que estos alumnos, a los que estamos formando ahora, ven en primaria. Entonces, bueno, pues hay un 66% que sí que le gustaría participar. Es verdad que la transformación son talleres pequeños, de dos horas y media y demás, pero estamos plantando, digamos, pues semillas de acercamiento a la tecnología de una manera amena, divertida, diferente, ¿no? Ahí vemos, pues, la valoración también de la experiencia, la valoración de nuestros coaches, de nuestros voluntarios, que también los valoran, que, pues, casi todos los valoran de manera excelente o buena, ¿no? Que también es, para los universitarios que están yendo, pues también es muy reconfortante ver estos datos, ¿no? Y, bueno, el análisis del profesorado, pues ahí estamos valorando por las horas que se han utilizado, si se ha realizado algún inconveniente, o sea, más o menos un poco lo que tampoco voy a dar, lo pueden leer, ¿no? Más o menos a mí, así, por destacar, pues aquí interesante, ¿no?, que si el centro había trabajado la programación con anterioridad, bueno, con frecuencia, el 37% y siempre el 25%, me parece un dato bastante relevante, como que está bastante implantado ya el tema de la programación, el trabajo en programación en los centros educativos, donde estamos acudiendo, pero es verdad que no se había utilizado lo que es la tecnología de Lego, casi el 87% nunca lo había usado con anterioridad, ¿no? y, bueno, lo que hago en el vídeo es mucho de los chicos, que faltaba más. Ellas son de educación, hay educación informática, perdón, la verdad que la experiencia ha sido sobre todo muy bonita y divertida porque aquí acabo de venir a las aulas y ver este taller para mí me beneficia mucho. Es muy enriquecedor porque no solamente ellas aprenden con la robótica, nosotros aprendemos sobre ello y sinceramente es una excelente que volveré a repetir sin lugar a dudas. Mira, hasta aquí ya estamos desarrollando en este lugar proponiendo retos a los alumnos y posteriormente ellas teniendo que solucionarlas, pero nosotros sintiendo la apoyo. Además, nos hemos brindado de herramientas, como por ejemplo, papel de luces, para que ellos puedan utilizar los sensores o bien un circuito que ellos puedan seguir. Entonces, todos nuestros problemas, nos estamos motivando por el hecho de cumplir objetivos y metas por ellos mismos. Y seguimos metas por ellos. ¡Gracias! 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 Yo creo que la experiencia para ellos es que en los que vamos, a los alumnos a los que vamos les centramos la semilla, pero este grupo de doce sí conseguimos una transformación mayor porque trabajamos en equipo, autonomía para preparar ellos absolutamente todo conocimiento de los centros educativos, de las islas, lo que decía Pedro, de distintos tipos de alumnados porque ha llegado a todos los clubes, o sea, hay distintos tipos de formaciones y para ellos yo creo que está siendo una experiencia vital súper interesante. Aquí vemos cómo que arrancamos en septiembre, esa idea que teníamos, ese efecto bola de nieve, cómo se ha cumplido, pues que empezamos solo con tres ingenieros de ITQ, que son los que formaron a los universitarios, alcanzamos 73 universitarios, de ahí salió ese grupo de doce que ya ha hecho hasta junio, también ha hecho junio, pues 284 estudiantes de formación profesional, 209 de secundaria y 127 alumnos de primaria. En total 620 alumnos formados y 105 horas de formación. Así que, bueno, seguiremos. Ahora hay un grupito que está en un campo también haciendo reuniones de primaria y demás. Lo curioso además es que sirve para todo el mundo, también lo decía Pedro, es decir, es casi el mismo taller para alumnos de primaria y secundaria que para universitarios que para adultos, o sea, el mismo taller y todo el mundo se divierte, que es lo interesante y aprende, ¿no? Y ahora seguiremos, pues intentando formar a algunos centros más de formación profesional, repetir con los que quieren continuar y luego ya a partir de enero irnos a los centros de primaria hasta el mes de junio, más o menos. Digamos que ese es el proyecto que tenemos establecido en base a lo que presentamos a la convocatoria de granos. Luego nuestra idea, pues en verdad que ahora lo estamos haciendo, digamos, a más escala, pues luego será mantenerlo, buscar otras opciones muy replicables, digamos, porque lo podemos llevar a cualquier lado este proyecto y yo creo que funciona, funcionará en Alemania, ya lo veía en nuestro aire y está funcionando a la perfección aquí. Así que nada, si alguno tiene alguna pregunta o alguna cuestión. Nada, bueno, perfecto. Pues gracias. Gracias. Gracias.